¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Un te quiero Un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Y en secreto murmuramos Como han pasado los años Y en secreto murmuramos Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Jamás te dejaré, jamás por nada, aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, aunque hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro. Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir. Si tú me faltas, es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás mi vida. Porque solo tú me amas, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir. Si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás te dejaré. 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 ¡Gracias!